Da para darse hoy Macri y Maza. De los creadores de Una Voz en el Teléfono. Pensando en octubre, nos hacíamos todos esta pregunta, así que ahora aprovechamos y la hacemos a usted. ¿Hay posibilidad de dialogar con Sergio Maza? ¿Ya habló con Sergio Maza? Sí, sí, me llamó para felicitarme por el resultado. Pero están dispersos en una posición dividida y el secreto es juntarse. La pregunta que muchos se hacen es, si ustedes no se juntaron antes, ¿ahora van a tener la grandeza o la habilidad siquiera de poder unirse frente a octubre? En esta Argentina noto que cada vez hay más grandeza. Cambiemos a una demostración de eso. Y de lo que no es, puede llegar a ser. Maza, ¿cómo le va? Darío Lopreite, de Todas Noticias. Tengo entendido que usted habló anoche con Macri. ¿Lo llamó Macri a usted? Hablamos anoche, hablé con varios. ¿Qué posibilidades ciertas, digo, hay de un acercamiento? Creo que fue muy elocuente, Gustavo, me parece que ya está respondida esa pregunta. Llega a las urnas de nuestro país el... Da para darse elecciones. ¿Qué onda? Parece que después de los resultados de anoche, los jefes de estos dos capos quedaron remaneja y no se les ocurrió mejor plan B que... Direccionar el flechazo de Cupido. ¿Vas a intentar un acuerdo con Cambiemos para combatir, para enfrentar el oficialismo? ¿O vas a enfrentar el oficialismo vos solo? Tiene que haber un acuerdo en la Argentina, de todas las fuerzas políticas. Si Macri y vos hubieran ido juntos, hubieran ganado. Esta pasó. Ese acuerdo es inevitable, vos sos consciente de que eso es inevitable. Jorge, nosotros hicimos todos los esfuerzos... ¿Hay diálogo entre el Cambiemos, el Pro o Macri y ustedes? En algún momento lo hubo. ¿Vos sos consciente de que si hubieras hecho una alianza con Massa antes, esta discusión no existía? Esas son todas teorías. Teorías con el diario del lunes. Hagamos la pregunta para adelante. ¿Vas a hacer una alianza con Massa? Pero que él tiene una propuesta y él tiene que defenderla hasta la primera vuelta porque tiene... ¿Vos estarías dispuesto a discutir algunos puntos programáticos y lograr una agenda común? Cuándo es lo que bien sea, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿No pensás que haber logrado por parte del gobierno un 38% después de 12 años de gobierno y de este gobierno es mucho? Y sí, si uno tuviese que evaluar, sí que es mucho. Bueno, lamentablemente no todos analizan de la misma manera que analizamos nosotros, Jorge. Hay que aceptar esa realidad. Es que si la oposición se sigue peleando, por ahí no hay segunda vuelta. Bueno, por eso a todos nos tienen preocupados y ustedes especialmente que han sido tal vez los que más han batallado a la hora de la lucha contra el abuso de poder, la no respeto, la libertad de expresión, la corrupción, etcétera, ¿no? ¿Más que ustedes? No, igual, pero digamos, ustedes tienen más visibilidad tal vez porque son los comunicadores. Déjame, no porque te jorga acá y sea mi amigo y yo lo quiera mucho, pero la verdad es que el papel que ha tenido la nata en la Argentina ha sido más relevante que toda la oposición junta. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó un decreto de necesidad de urgencia que evitó que intervengan los medios de comunicación. Sí, sí, me acuerdo perfecto. Si no, tal vez no estaríamos ni hablando. Así que yo sería menos optimista, digamos. A ver, Scioli ganó 20 de 24 provincias. ¿20? Sí, bueno, usted... ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo! 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 Gracias.